No puedo entenderte, ¿qué estás haciendo? Semre, pero, pero... ¿Pero qué, Senk? ¿Qué excusa podrías decir? Entiendo que cuando Seren te lo dijo, no le hayas creído. Pero ahora hay pruebas de que es cierto. ¿Qué estás esperando? ¿Qué, qué, qué se supone que estás esperando que te digas, Semre? ¿La mujer que amo ahora me está pidiendo que cuide del bebé y de su hermana? No entiendo, no entiendo por qué... Escúchame, te entiendo, pero esto es diferente. Estamos hablando de un inocente bebé. Está bien, lo entiendo, mira, el bebé no tiene nada de culpa y de eso no tengo duda. Pero ser papá, no sé, yo no sé cómo hacerlo. ¿Cómo lo hago, Semre? Por favor, explícame. Entiendo tus miedos, pero también recuerda... Lo que me dijiste en algún momento. Que te hubiera gustado tener un papá cercano y compartir más tiempo con él. Ahora tienes la oportunidad que tu hijo viva algo así, Senk. Pero escúchame. Dime cómo puedo actuar como si todo estuviera bien y criar un hijo junto a tu hermana, Semre. No es así, Senk. No estoy hablando de eso. Solo te estoy diciendo que debes cuidar a tu hijo. Y si Seren no te agrada, no puedes castigar a tu hijo por eso. Tú lo sabes bien, todos los niños tienen derecho a crecer con su padre. Hiciste sopa. Así es. La hice para la señora Zenis. Nurten tuvo que ir al campo y me pidió ayuda. ¿Y te va a tocar alimentarla? Por supuesto que lo voy a hacer, Neriman. Esa mujer está enferma y ella no puede hacerlo. Pobre mujer. Señora Zenis. ¡Ayúdenme! ¡Ayuda! 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 ¿Qué pasó, Seher? Por favor, ayúdeme. No quise intentarlo yo sola. Pobre mujer. ¡Ayúdeme! ¡Ayúdeme! Seher, yo levanto la silla. Señora Zenis. Señora Zenis, ya la levantaremos. Con cuidado. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ahora! ¡Mamá! ¡Con cuidado! ¿Qué le pasó a mi mamá? ¿Está bien? ¿Estás bien? ¿Mamá, estás bien? Están dramatizando. Se debe haber dado vuelta. Ven, mamá. ¿Cómo dices eso? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Mamá, estás bien? ¿Estará bien? ¿Mamita? ¿Qué le pasó a mi mamá? Damla, a veces con un movimiento en falso, la silla pierde balance y hace que el cuerpo caiga hacia un lado. Esto puede pasar. Más de alguna vez me pasó cuando yo estaba en silla de ruedas. Te lo agradezco. No hay de qué. Ponle el cinturón de seguridad para que no vuelva a caerse. Estará bien. De verdad te lo agradezco. De verdad te lo agradezco. Yo sé que eres capaz. Confío mucho en ti. Mi precioso. Qué guapo es mi hijo. Hijo precioso. Zenk. Zenk. Zenk, este es nuestro hermoso. Es nuestro hijo. Mira, tu hijo es una preciosidad. Creo que parece tu hijo. Digo, es como su papá. Creo que deberías olerlo. ¿Lo quieres oler? Así es. Anda. Así. Es bello, ¿no crees? Ahora huélelo. Anda. Todavía no escojo el nombre. Quisiera que lo escogiéramos juntos. Es algo que debemos decidirlo los dos. Hijo. Se ve que te ama. Él siente que eres su papá. Se ve muy contento. Hijo, hijo, mi bello. Disculpe. Ven, Urtén. Ven. Bienvenida. No creo que sea bienvenida. Tengo pena. Y vengo con un peso en los hombros. He venido a disculparme por mi hija. No mires abajo, Urtén. No fue tu culpa. Basak cometió ese error. Siento que también es mi culpa. Una madre debe ser responsable de su hija. Si yo la hubiera educado bien, no habría pasado esto. Cometió un gran error. Si yo fuera usted, no sé si sería capaz de perdonar esto. Aunque como madre me duele mucho. Por eso vine y me arrodillo ante sus pies rogando. Urtén, no tienes nada que rogar. Mantente calmada. Tengo que pedirle que la disculpe. Ella se equivocó. Ella tuvo que perder la cabeza al perder a su hijo. Así que tomó al bebé para cuidarlo. Solo una madre lo entendería. Por favor, ayúdeme. Déjeme ir con ella, señor. Nos iremos lo más lejos que podamos. Y no seremos un problema. Y ya no nos tendrá que ver más. No digas locuras, Urtén. Claro que yo las voy a ayudar. Aunque nadie se va a ningún lado, ¿entiende? Escucha, Urtén. Tú eres parte de esta familia. ¿Y acaso mis hijos no cometieron errores? ¿Eso pasa? Aunque por eso nos tienen a nosotros sus padres para poder ayudar. Los ayudamos con sus errores. Les enseñamos a aprender de sus propios errores. Aunque si no quieren aprender, eso ya es otro problema. Urtén, no hagas de esto algo más grande. Las cubetas que se estancan terminan goteando. Por eso, no hay que dejarlas en otros lados, Urtén. Así es. Se lo agradezco, señora Aga. Urtén, ¿qué haces? Que Dios lo bendiga a usted y a sus hijos. Gracias, Urtén. Igual. Tu mano es a la que yo debería besar. Las manos de una verdadera madre. Una madre que es admirable.